¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora a Córdoba Informativo. Hoy es jueves 15 de octubre, una jornada en la que resumimos lo más destacado del día en titulares. Un estudio de la Universidad de Córdoba indica que solo en el primer trimestre de este año, el impacto negativo del coronavirus en el turismo en Córdoba se sitúa en torno a los 150 millones de euros. Talleres gastronómicos, monólogos, rutas y patios, todo eso va a protagonizar el otoño subbético que el Área de Turismo de la Mancomunidad de la Subbética Cordobesa ha organizado para estos meses. Una pequeña representación del Córdoba Club de Fútbol realizó la tradicional ofrenda floral a San Rafael este miércoles, una ofrenda marcada sin duda por la pandemia que limitó el aforo en la Iglesia del Juramento. Javier González Calvo mostró su descontento con la limitación de aforo a 800 espectadores para el debut liguero de este domingo. En las últimas 24 horas se han registrado 156 nuevos casos de coronavirus por PCR o por los test rápidos de antígenos. Además, 14 personas más están hospitalizadas y no hay ningún nuevo ingreso en la UCI. Se han curado 118 personas más, según el parte informativo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y actualmente hay 122 personas que se encuentran hospitalizadas en Córdoba por COVID-19 y de ellas 20 están en camas UCI. Según ese parte informativo, no se han producido nuevas muertes en las últimas horas, por lo que el número de víctimas que se ha cobrado la enfermedad se mantiene en 203. Destacar en cuanto a brotes que en la última semana se han producido cuatro que suman un total de 35 casos y uno de ellos detectado en el Hospital Provincial de Córdoba con nueve casos confirmados. Por cierto, que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha iniciado la campaña de la gripe. En total, casi 256 dosis se destinan a nuestra provincia y las personas mayores de 65 años ya han comenzado a vacunarse. El 1 de noviembre comenzará a vacunarse el resto de la población y se podrá solicitar cita por teléfono, contactando directamente con el centro sanitario y por la app de Salud Responde, haciendo clic en la pestaña Vacuna de la Gripe. En Córdoba se aplicarán el 11,13% del total que se prevén administrar en nuestra comunidad autónoma, que cuenta este 2020 con 2,3 millones de dosis. El pasado año se administraron en nuestra provincia más de 133.000, lo que supuso un 17,35% de cobertura del total de población. En el caso de las personas de mayor riesgo, se promocionará la vacunación en domicilio por parte de profesionales sanitarios. Este es el caso de mayores de entre 75 y 80 años o pluripatológicos, con valescientes y altas hospitalarias que tengan dificultades de acceso al centro sanitario por su estado de salud o su situación de deterioro funcional o cognitivo. Estamos en la recta final del Certamen de los Patios 2020, que ha sido un auténtico éxito, pero mirando más atrás hay que hacer referencia a un estudio que ha presentado esta mañana la Universidad de Córdoba, el cual arroja los problemas y la caída del turismo en Córdoba, que en términos económicos deja las pérdidas en unos 150 millones de euros como mínimo. La incertidumbre se ha apoderado de la sociedad, que pese a ello se adapta a cuanto puede las circunstancias del coronavirus para no dejar de hacer turismo. Un sector fundamental para el desarrollo económico de Córdoba Capital y su provincia, que según una encuesta del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad, en la que han participado diferentes empresarios, fija para finales del año que viene ver síntomas de recuperación en la llegada de visitantes. Y no solo eso, porque hay conclusiones interesantes sobre sus problemáticas. Tenemos un tejido empresarial muy fragmentado, muy atomizado, fundamentalmente integrado por micropymes, pequeñas empresas con poca capacidad de gestión empresarial, con muchas necesidades de recursos humanos profesionalizados y no siempre contando, desgraciadamente, con líneas de ayudas, incentivos o subvenciones de las administraciones públicas. La encuesta recoge que muy pocos empresarios en Córdoba se han acogido a los créditos ICO del Gobierno de España. E incluso es el parque hotelero de la provincia el que más ayudas necesita de las administraciones públicas por unas pérdidas económicas que van a superar los 150 millones de euros. Una cifra alarmante, ante la que desde instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba no les queda otra que transmitir que la capital es una ciudad segura para disfrutar. Que hemos aprendido, hemos aprendido que las cosas pueden cambiar de un día para otro, pero también hemos aprendido que Córdoba es una ciudad tranquila y que realmente puede ofrecer y ofertar a los turistas y visitantes pues esa seguridad y ese disfrute tan necesario a día de hoy. Regularizar las viviendas de uso turístico o realizar campañas de promoción innovadoras de la provincia de Córdoba ayudarán a impulsar un sector turístico que mira con esperanza a la recuperación. Usaba un vehículo oscuro y además una motocicleta. Hablamos del presunto autor de los incendios, 12 en concreto, que ha podido ocasionar en la zona norte de la capital cordobesa. Ha sido detenido y se han conocido todos los detalles de la investigación. El presunto autor de hasta 12 incendios que se han producido durante los últimos meses en diversos chalets y casas del Brillante en Córdoba capital ha sido detenido por la Policía Nacional. La colaboración ciudadana ha sido clave por el modus operandi tan complejo. Y es que los testigos han dado cuenta de que el presunto autor de los hechos se movía a su antojo por una zona tranquila de la ciudad. Modus operandi por uso de distintos vehículos, por la misma persona, a veces dos personas y que ha habido que ir buscando y uniendo todos los indicios parciales que íbamos teniendo de cada hecho. La investigación sigue abierta y de momento, además del detenido, hay dos personas más investigadas por los mismos hechos. Desde este verano se ha efectuado un importante despliegue por parte de la Comisaría Provincial en el que han participado unidades de seguridad ciudadana como de vehículos camuflados. Y en la provincia, Lucena, concretamente su área de turismo, ha retomado de cara al próximo 18 de octubre una de las actividades programadas dentro del ciclo septiembre-sefardí que no pudo celebrarse por previsión de lluvia y que ahora reaparece en la agenda de ocio de la ciudad como una propuesta nueva que viene a remarcar la vinculación histórica del municipio con la cultura judía. Se trata de una actividad novedosa impulsada desde tu historia que amplía así la relación de experiencias turísticas a desarrollar en el patrimonio histórico de Lucena. El lugar elegido es el patio de armas del Castillo del Moral. Talleres gastronómicos, monólogos, rutas y patios. De todo eso va a ir el programa Otoño en la Subbética. La mancomunidad y, concretamente, su área de turismo quiere incrementar y dinamizar este entorno de nuestra provincia a través de un interesante programa de actividades. Los patios son la herencia del pasado árabe de Córdoba y de la comarca de la Subbética. Edificios austeros por fuera con un paraíso de verdor en su interior y rincones mágicos ubicados en estrechas callejas donde se amontonan macetas de colores en paredes y ventanas. Durante estos meses de otoño, estos espacios se transforman y se recuperan con savia nueva, aportando colores, olores y frutos otoñales como membrillos, granadas o caquis. Con el objetivo de difundir estos patios, rincones y plazas con encanto, el Área de Turismo de la Mancomunidad de la Subbética desarrollará junto a numerosos ayuntamientos como el de Rute, Lucena, Doña Mencía o Iznájar actividades gastronómicas, artísticas y culturales como recitales poéticos, talleres gastronómicos, rutas históricas en los patios o concursos de pintura en los que la inscripción es libre hasta completar aforo. Una buena forma de disfrutar de forma responsable de nuestro entorno más cercano. En deportes, finalmente serán 800 y no 8.600 los espectadores que accederán al Estadio del Arcángel el próximo domingo para vivir el debut liguero del Córdoba ante el Lorca Deportiva. Una decisión de la Junta de Andalucía que no ha gustado a la Junta Directiva. En cualquier caso, ya se han conjurado y lo han hecho, como suele ocurrir siempre, en San Rafael. Los cuatro capitanes del Córdoba Juan Sabas, Miguel Valenzuela, Juanito, Jesús Coca y Javier González Calvo estuvieron presentes este miércoles por la tarde en la Iglesia del Juramento para realizar la tradicional ofrenda a San Rafael que realiza todos los años la entidad. Este 2020, como consecuencia de la pandemia tan solo pudieron acudir nueve integrantes del club al acto en el que se permitió la entrada a los medios de comunicación. Bendición, protección y ascenso es lo que reclamaron en nombre del cordobesismo al custodio de la ciudad. Tras la breve misa, Xavi Molina atendió a los medios allí presentes para anunciar que la semana que viene podrá integrarse en el grupo tras encontrarse en el tramo final de su recuperación. El centrocampista afirmó que la plantilla se está cuidando mucho para no controlar el virus. El jugador catalán agregó que no hay margen de error y que no deben de fiarse en el primer partido del Lorca Deportiva pese a su condición de recién ascendido. Yo veo a mis compañeros concienciados de cómo va a ser la liga y que no hay tiempo para, no podemos dejar tiempo para nada así que desde el domingo unos cinco sentidos en ganar. Por último tomó la palabra Javier González Calvo quien expuso su lamento tras conocer que la Junta de Andalucía no ha autorizado el protocolo presentado al Córdoba para albergar a 6.700 espectadores en el Arcángel. Como se anunció hace una semana, solo 800 aficionados podrán entrar al Coliseo Ribereño para presenciar la primera jornada de liga. El club ha realizado esta mañana el sorteo de localidades. Pues sí que me parece una injusticia que en Andalucía no dejen todavía entrar a personas. Yo creo que habíamos preparado un protocolo con la suficiente seguridad como para que pudieran entrar todos nuestros abonados. El consejero delgado del Córdoba adelantó que las obras de la nueva tienda del club en Cruz Conde comenzarán el próximo lunes y mostró su confianza en Sabas y en el equipo para empezar sumando los tres primeros puntos en juego de la temporada. En Fútbol Sala, el Córdoba Patrimonio sumó un punto en su visita al Fernando Arguelles para medirse al B-Soccer Huma Antequera. Un partido en el que se adelantaron los locales y en el que Saura estableció el gol del empate. Los dos porteros fueron claves de cara al resultado final que supone además el primer punto de los blanquiverdes esta liga. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no pudo pasar del empate en su visita al Fernando Arguelles este miércoles. Los palos y la soberbia actuación del portero de la U-Mantequera, Cone, frustraron las expectativas de los blanquiverdes. Tras un arranque de partido sin un dominador claro, los de Moli aprovecharon un contragolpe para inaugurar el marcador gracias al acierto de Joaquín. El pivo disparó raso y el balón le pasó entre las piernas a Alfonso Prieto. La reacción visitante no tardó en llegar. El murciano Saura a los 15 minutos puso el 1-1 en el luminoso tras un buen movimiento de espaldas a portería al que seguía un ajustado disparo al poste de la meta malagueña inalcanzable para Juan Antonio Conejo. En la segunda parte, los de José González apretaron más arriba, generaron más ocasiones de ataque, pero la defensa adelantada del cuadro local impidió que los tres puntos viajasen a Córdoba. En el tramo final pudo llegar el gol de la victoria en cualquiera de ambos equipos, pero el destino tenía previsto un reparto de puntos. Tras el pinchazo ante Burelá, el equipo blanquiverde suma su primer dígito en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Al final, como siempre, justo, porque al final un gol cada uno y no hay más. Esto es deporte y las ocasiones cuentan en otro deporte. Aquí creo que hay que meter más que el rival y ya está. La verdad es que me voy satisfecho por la lucha, por la entrega del equipo y el sábado otra guerra. El próximo sábado, el Córdoba Fuxal recibe la visita del vigente campeón de Europa, el FC Barcelona. El conjunto blaurana, también con un punto, buscará sumar su primer triunfo en Liga en Vista Alegre a partir de las 5 de la tarde. ¿Conocen la playa de la colada en el viso? Bien, pues allí se va a disputar un evento único durante este año, como es la Copa de Andalucía de Clubes de Fútbol Playa. Un evento que vamos a vivir en vivo y en directo, valga la redundancia, en Onda Mezquita 7TV. Onda Mezquita 7TV ofrecerá este sábado 17 de octubre en directo una nueva competición deportiva regional con un título en juego. La televisión de Córdoba retramitirá la Copa de Andalucía de Fútbol Playa desde la presa de la colada, en el viso. Un amplio despliegue de medios de esta casa, con un servidor en la narración, comenzará a las 10 menos cuarto de la mañana y finalizará sobre las 7 de la tarde. Los Pedroches acoge el primer campo de fútbol playa de interior de Andalucía de la mano de la Real Federación Andaluza de Fútbol. La fase final del torneo se presentó esta semana en la Diputación de Córdoba con los balones y camisetas oficiales de los equipos. La institución provincial ha colaborado con el Ayuntamiento del Viso y la Real Federación Andaluza de Fútbol para lograr celebrar este evento. Marbella, Recreativo de Huelva, Cádiz, Sotelo y Mentidero buscarán alzar el trofeo de campeón andaluz en el único torneo nacional que se disputará este 2020. Creo que este evento deportivo tiene que ser además una trayecta importante sobre todo medioambiental, cultural y turístico. Paralelamente, tras conocer a los finalistas senior se disputará el Campeonato Andalucía de Fútbol Playa Infantil que contará con la participación del Viso, el Cádiz, Sotelo, la Unión Deportiva Pavía y el Recreativo de Huelva. Este sábado vive la emoción del fútbol playa en directo desde el Viso, localidad a la que se desplazarán invitados especiales a los que entrevistaremos. Vendrá como respaldo a este gran proyecto nuestro presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Ya se va notando como a primeras horas de la mañana refresca. Ampliamos la previsión meteorológica para las próximas horas en Córdoba y provincia. Frama, tu centro óptico auditivo patrocina el tiempo. Este jueves continuamos con temperaturas que casi rozan los 30 grados con cielos totalmente despejados. Los termómetros marcaban hoy en la capital cordobesa 26 grados a la una y media de la tarde. Y para mañana viernes las temperaturas se mantienen en la capital prácticamente en los mismos valores. Alcanzaremos los 21 grados de máxima y los 7 grados de mínima. En la provincia las temperaturas subirán tímidamente y los cielos se mantendrán totalmente despejados. Alcanzaremos los 26 grados en Palma del Río, 24 grados en Montoro, 23 en Montilla, 21 grados que comparten Fuenteovejuna, Pozo Blanco y Priego de Córdoba donde también tendrán la temperatura más baja. Bien, pues ya lo saben. Hay que tener a mano siempre esa manguita larga para combatir esas frías temperaturas de la mañana. Nosotros regresamos mañana viernes a las 7 y media de la tarde con más noticias de Córdoba y provincia aquí en Onda Mezquita 7 TV. Se quedan enseguida con Noticias 7 Andalucía. Que lo pasen bien, nunca dejen de sonreír y hasta mañana.